Música Ahora si chicos ha llegado el gran momento de descubrir a los 3 ganadores de un skin mecha o programa Ya ellos van a decidir cual skin quieren, solamente como aclaración recuerden que en esta rifa no entraba el skin de mecha Sion Si, el premio tiene que ser de unos 350 RP Igual si desean cambiar esa temática de skin por algún otro skin pueden hacerlo del mismo valor O algún skin inferior o varios skins inferiores o varias cajitas ya ustedes decidan, si, el premio Y quería agradecer a los patrocinadores de esta rifa, a Bonnie y a La Grieta Latina por haber participado en esta rifa Por, pues, ser quienes dan el premio, verdad, dos de los premios y tercero pues ya lo damos nosotros Muchísimas gracias a estas páginas, no dejen de seguirlas, ambas tienen información diferente que darles, dinámicas Entonces, síganlos por favor, no se despeguen Y vamos a iniciar rápidamente Los posos eran tener likes públicos en esas páginas Ya saben que si no está público, pues están descalificados Y si son menores de edad, tenían que haber dejado aquí abajito una imagen de su me gusta, por ejemplo Los likes públicos, tenían que haber compartido esta imagen en su perfil de manera pública Y tenían que escribir en un comentario, etiquetando a dos o tres amigos, loleros Que quisieran que participaran en esta rifa Y llenar un formulario con sus datos Vamos a iniciar Ya tengo yo aquí a todos los participantes copiados y pegados ¿Qué les parece si pasé la demo emoción? Esos fueron los ganadores de la rifa compañeros que anteriormente hice Vamos a tirar dos al agua y el tercero va a ser el ganador Entonces, al agua significa que pues están descalificados o perdieron al menos por este premio Entonces, primer ahogado que queda afuera Segundo ahogado y este sería el primer ganador de nuestro skin mecha Si cumple con todos los requisitos, obviamente Wendels Delis Vamos a checar Su perfil Wendels Delis es el al Mientras se carga Vamos a checar A ver Si aquí A ver 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 Es que he tenido este esposo No te la doña Uy, que extraño Significa que Bueno Tal vez Desactivo su facebook Lo sentimos Bueno Vamos a sacar otro ganador Ahogado 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 Y el ganador sería Zeldin Y el ganador Y el ganador también Vamos a checar que cumpla con los requisitos Dice Carlin 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 Ávila Aquí están sus dos etiquetados Muy bien Vamos a checar sus me gusta Aquí está Aquí está Bonnie Muy bien Aquí está la grieta latina Muy bien Aquí está Lee Kawai Muy, 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 muy bien Carlin Ávila Eres la ganadora De un skin meca O programa Vamos a ponerlo aquí Uno Tendrá 24 horas para reportarte Vamos a sacar Al siguiente ganador Dos ahogados nuevamente Y un ganador Ahogado uno Ahogado dos Y el ganador sería Yang de artista Y el ganador sería Vamos a buscarlo Este es de Lan también Tranquil Tranquil Argenis Amara Vamos a checar sus me gusta Bueno, aquí no los tiene Si se hace sus menores Vamos a buscar Si aquí dejó algo En comentarios Por ahí Lo están etiquetando Y aquí comentó Pero no dejó sus me gusta No los dejó Entonces eso lo descalifica Lo sentimos mucho Ya saben que con una pantalla que hubieran dejado Eso ya lo se lo hago Entonces ojo Ahí está en las recomendaciones Si eres menor de dos Tienes que dejar pantalla Igual quizás No es menor de edad Y simplemente los tiene Otro Entonces eso también lo descalifica Bueno, vamos a Pues otra vez Dos ahogados Primero ahogado Segundo ahogado Y el ganador Sería Aviro Rola Vamos a buscarlo Es de Lan Otra vez Otra chica Otra chica Vamos a ver si tiene suerte también Bueno, aquí está la Greta Latina Muy bien Aquí está Pony Muy bien Aquí está Muy bien Aquí está Vamos a checar sus comentarios Avi Avi Ríos Quiere a Programas Oraca Y aquí están sus dos etiquetados Muy bien Ahora hay que checar solamente Si compartió públicamente nuestra imagen Y aquí está Avi Ríos Segunda Ganadora Ganadora De una skin Probe Avi Ríos Vamos a mostrarlo Aquí Ganadora Dos Muy bien Ahogados Ahogados Y el tercero hay ganados Ahogado 1 Ahogados 2 Ganador Takus Vamos a ver Vamos a ver qué he cumplido Esas son las primeras Twizzly, que es un nombre Vamos a checar si te les gusta Oni, la de caratina muy bien Ah, me cago, muy bien Perfecto Vamos a checar si comparte la imagen Oh, copia ahí está, qué suerte Muy bien, ahora solamente faltaría a checar que haya colocado su comentario Manuel Manuel y Lama Hay muchos de ustedes, vamos a poner Manuel Lama Aquí están sus etiquetados Perfecto Manuel Lama Sánchez Tercer ganador De la rifa, ganador Tres Ahora, fíjense bien Para no hacer más largo este asunto Y que no tendremos que grabar otros días Vamos a sacar Suplentes Vamos a sacar tres suplentes Esperemos salgan pronto Bit Bit Cero cero, vamos a checar que haya cumplido No podemos dejar a los suplentes Mencionados Si no han cumplido Con los requisitos Ya saben Carlin Ávila Avi Ríos Y Manuel Lama fueron los tres ganadores Todos van a tener 24 horas para reportarse Si no aparecen El premio va a ir pasando por los suplentes Igual si un suplente no aparece Va a tener 24 horas para reclamar su premio Y si no aparece continúa el otro suplente Si Hasta que terminemos De entregar esos tres skins Bonnie Muy bien Aquí está la grieta latina Muy bien Aquí está Muy bien Vamos a checar si compartió la imagen Aquí está Muy bien Aquí está Vamos a checar si tiene su comentario Castro Daniel Castro ¿Es este chico? ¿Es este chico? Si Muy bien Aquí están sus etiquetas Entonces Daniel Castro Es el suplente Número uno Voy a ponerlos aquí de otro color Suplente Uno Ojo Los suplentes Este no es el suplente del ganador uno Sino que voy a colocar así varios suplentes Y van a ir pasando De uno por uno en orden ¿Sí? De acuerdo a los regalos que hayan faltado Vamos a checarle otro suplente Vamos a checar su me gusta Bonnie muy bien Grieta latina muy bien Lee Kawai muy bien Vamos a checar si tiene su imagen compartida Aquí está Muy bien la imagen Bien Y por último Checaríamos Su comentario Iván No coloco comentario Subir A ver No tiene comentario Los comentarios se tienen que hacer aquí abajo No, no comento aquí Lo sentimos Iván Vamos a sacar otro Están Aquí Pulca Vamos a checar sus me gusta No las tiene Vamos a ver si los dejo por aquí Si no, automáticamente está descalificado Pulca Pulca No tiene El Charly Está descalificado Su palestrán Por los dos Aquí está Bien Vamos a checar sus me gusta Vamos a checar sus me gusta Aquí no los tiene Vamos a ver si los dejo en alguna pantalla Aquí está su comentario pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no y comentar y 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 nos siguen faltando otros dos suplentes vamos a checar si tienen su imagen compartida y 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 no creo que sea menos real a ver y 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 ah ah me gusta ah y muy bien y a más y Compartir su imagen, 19 Primero de abril, Primero de abril No compartiré imagen Nuestra pública la sentimos mal Siguiente Vamos a checar sus mapas No lo sé Vamos a ver si lo dejó Andrés López Pero no dejó Sentimos Andrés No tiene los suplentes Que el sea el forza Vamos a ver Bueno, muy bien La grieta la tengo muy bien Vamos a ver si compartí la imagen Después de esta autoridad Aquí está por fin su imagen Vamos a chocar Si dejó su comentario Gregor y Suárez Muy bien Aquí están sus dos en este lado Entonces Gregor y Suárez Eres él Suplante Dos Sí, aquí tenemos Los últimos ¿Cuánto uno? Sí Solamente nos falta ya buscar Un último suplente Ah bueno, aquí estaba notadito Vamos a chicarla a ver si cumple Si cumple con todos los requisitos Ya hasta aquí terminamos el video Imagínense que ya se están durmiendo Lo siento mucho chicos Pero pues bueno, ya saben que algo de Dekawaii Es que le gusta Siempre hacer video de su rey Nos gusta que luego a ver En él queremos ver si cumplió con todos los requisitos ¿Dónde están las pantallas? ¿O dónde están las pruebas? ¿Sí? Dekawaii siempre va a subir videos Aunque ustedes se aburran de verlos tan largos Aquí está la grita latina El boni Sí, pero siempre es necesario Dar pruebas De quién es el ganador Y por qué es el ganador Dekawaii, muy bien Vamos a ver si compartimos con la gente A ver, aquí tiene 4 de septiembre 4 de septiembre 20 de dezembro No tiene sus publicaciones muy satiadas Y no compartió la imagen De Dekawaii No, no sé si no hay mucho Perdón Un último De frente Y Satsugi Vamos a checar Vamos a checar si tiene su imagen Aquí está Muy bien Vamos a checar sus me gustas La grita latina Boni Ahí está Muy bien Dekawaii Vamos a checar su comentario Con Lenis Con Lenis Entonces Un premio para aparecer Y decir Yo soy furanito Gané una esquina Aquí estoy Les respondemos Comentario Y después tienen que comunicarse Vía inbox Para decirles Qué cuenta agregar Cuándo se les va a mandar Etcétera Muchas gracias a todos Por participar No se desanimen Recuerden que en Likawaii Siempre tenemos rifas Siempre hay muchas formas de ganar Entonces Gracias a todos Por seguirnos Por ser parte de nuestra gran familia Sigan a la página de Boni A la grita latina No se despeguen de ellos No sean malitos También Es medio feo Ver que de repente Hay comentarios que dicen Ay ya acabó la rifa Ya me quito mi like Entonces no sean así Por favor Animen a las páginas A seguir Que tengan más contenido Para ustedes Que tengan Un excelente Inicio de semana Nos vemos En la próxima rifa Adiós